Yo soy el hombre más guapo Ya no hay Dios que me obligue a dejar esta manía Porque solo es culpa mía que es usted que me persigue Andan haciendo un regalo a cualquier hombre valiente Que venga aquí de repente con un otro acarizado Dice la esencia de malo A ti la suerte te sigue Con esto amigo te dije No vayas por más por frío Porque eso no es culpa mía que es usted que me persigue Y una vez tenía una novia, no tenía una novia más linda que una mentira Le rompí cuatro costillas por venirme con mi historia Para que fue una cosa transhistoria Pero si acaso te afligues No hagas caso a lo que digues Y vaya por mal por frío Porque eso no es culpa mía que es usted que me persigue ¡Ay, mami! ¡Y sobra! ¡Ay, mami! Yo una vez tenía un hermano Que según él me cortó En la cara se estampó En la forma de sus dos manos ¡Ay, pero cómo eres tan malo! Eso no te desanime Sigue en tus amores, sigue Hasta que te dé una trulla Porque eso no es culpa tuya Que es de usted que me persigue ¡Ay, ay, ay, ay! Si no, si no, mire, se va Que se va Que se va Oye, qué rico, mamá ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Gracias, gracias mil